Vamos a meternos en algo que nos llamó tristemente la atención en la jornada de ayer, ya no hay límites, está muy difícil la situación en cuanto a los robos y un comedor que es amigo de la casa, porque además hemos hecho muchísimas notas destacando su tarea y pidiendo la solidaridad de todos ustedes, fue víctima también de este acto vandálico y de este robo, Seba. Sí, claro, y como que se rompe una especie de código dentro de los propios delincuentes que justamente es no robar a este grupo de instituciones, en este caso el comedor Los Horneritos, ubicado en Las Heras, porque justamente están ubicados en barrios conflictivos y dan ayuda a muchas familias, en este caso fue víctima de un hecho de inseguridad en la madrugada del sábado, cuando, como quedó captado con las imágenes de las cámaras de seguridad, un delincuente en solitario ingresó luego de trepar la puerta de entrada del lugar y estuvo solamente seis minutos en el interior, pero ese corto tiempo le alcanzó para llevarse distintos elementos, como prendas de ropa, dos garrafas, que cada una de ellas está evaluada en 50 mil pesos, bien digo, en promedio. Este delincuente que, bueno, atacó, como decíamos, el comedor Los Horneritos, este comedor tan conocido que asiste a 3.500 personas, dándoles un plato de comida los días martes y jueves, que es llevado adelante por la familia de Gabriela Carmona, que, bueno, se mostraron muy tristes con la situación, de hecho, dialogaron con compañeros nuestros de Ario 1 y básicamente dijeron que estaban muy cansados, que de hecho el jueves venían de un día de mucho trabajo, donde incluso hasta habían colapsado. Claro, lógicamente la difícil situación económica que atraviesa el país se impacta de lleno en este tipo de instituciones que ayudan a las personas que menos tienen y que además es aprovechada esta situación por algunos tipos inescrupulosos, como el que estamos viendo en imágenes, para cometer este tipo de robos y dificultar aún más una tarea que ya de por sí es muy difícil. De hecho, la familia Carmona vive en el lugar y dice que estaban tan cansados del trabajo que habían tenido el jueves que no escucharon nada directamente de este robo, de este hombre, bueno, que se termina llevando estas garrafas, estas prendas de ropa. De paso, también le damos difusión a esto para cualquier persona que pueda ayudar con algún tipo de elemento al comedor Horneritos, ubicado allí en Las Heras. Bueno, qué mejor momento que este para hacerlo y esperemos también que la justicia lógicamente actúe, intervenga y logre la detención e imputación del autor de este delito. Bueno, son días muy complejos, bien lo marca Sebastián. Lamentamos esto del comedor Horneritos por la gran tarea que realizan. Ojalá entre todos podamos subsanar este inconveniente que claramente tienen ahora.